Esta es la selección de fútbol Tamaulipas categoría 90. Es el equipo de la Villa Olímpica Matamoros que se ganó el estandarte tamaulipeco después de vencer en el estatal a los correcaminos Guatampico. Este equipo estará participando en el torneo nacional de la disciplina a celebrarse el próximo 21 de marzo en el Distrito Federal. 32 equipos estarán participando en la justa. Lo mejor a nivel nacional del fútbol juvenil está por enfrentar a los mejores. Tamaulipas cuenta con varios prospectos para equipos de primera división, entre ellos el Club Atlas y el Club Monterrey. Este lunes la selección Tamaulipas iniciará 15 días de entrenamiento en la playa a dos sesiones diarias. Y Deportes Vallevisión estará en Playa Bagdad para seguir la preparación de nuestro equipo. ¡De cara al nacional!